Buenas noches, el día de hoy vamos a repasar el tema de los fondos mundos. Estamos cerrando el año, hay 60 fondos mutuos que existen en el país, eso ya se hace un poco complicado a raíz de la evolución positiva en nuestro mercado de capitales y todos tienen resultados diversos. Algunos han ganado un poco, otros han perdido un poco de dinero. Creo que cada vez más es un desafío para nosotros cómo elegir. Veamos algunas premisas importantes intentando ayudarlos a tomar esa decisión. Un par de premisas financieras. Si usted quiere ganar un poquito más, tiene que arriesgar. Usted sabe que si más bien no se arriesga mucho, no espere tampoco ganar mucho. Segundo, los fondos mutuos son todos por definición de renta variable en el sentido que pueden ganar o perder dinero en el tiempo, a diferencia de un depósito. Cuando uno abre un depósito, gana una tasa de interés y sabe exactamente cuánto ganar. El fondo mutuo a veces pasa que puedo perder algo o puedo ganar mucho. Son variables en ese sentido y no pierda eso de vista. Entonces se va a encontrar con un menú que le va a decir que es de acciones, que es de renta fija, que es de corto plazo. Usted tiene que evaluar cuánto tiempo quiere tener su dinero invertido. Normalmente cuando es acciones, normalmente cuando es bonos, usted espere que es una inversión de mediano a largo plazo, estamos hablando de 3 a 5 años, porque en ese momento tendrá rentabilidades interesantes. No sé, si más bien usted piensa que su dinero lo va a necesitar de vuelta antes, de repente dentro de un año, asuma los fondos mutuos de corto plazo, que para eso están pensados. Son, digamos, de menor rendimiento, pero le pueden devolver su plata con relativa rapidez. Entonces vamos un poco identificando sus posibilidades. Y lo tercero que usted tiene que enfrentar de manera importante es que va a encontrar denominaciones de fondos que dicen yo soy moderado, yo soy conservador, yo soy agresivo. La pregunta hágasele a usted. ¿Usted qué es? ¿Cuánto está dispuesto a arriesgar? Si usted está dispuesto a arriesgar muy poco, es decir, perder muy poco, usted definitivamente es un conservador. Si está dispuesto a arriesgar alguito, de repente es moderado. O jugársela, como se dice, usted se vuelve un agresivo y podría ganar un poco más. Creo que con estas premisas usted puede nuevamente asumir el reto y tratar de discernir cuál de estos 60 fondos mutuos que existe en Perú podría convenirle mejor. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!